Productos Ugarra se fundó en 1962 por don Eric Francis lo que hemos investigado es un señor de limón y luego se la trajo para San José ahí la compró otro señor y en el 76 ya la compró mi familia los Rodríguez no somos de Tibás pero bueno, ahí apareció la oportunidad para mi padre y mi abuelo la compraron juntos en el 76 y comenzaron en Curiabat ya pues ahí empezó la producción de una forma muy artesanal y ya empezaron a tecnificar la verdad que era la idea del negocio y así hemos crecido gracias a Dios hemos crecido muchísimo hasta ya pasarnos aquí a esta nueva planta en San Diego a partir del 2006 creo que por lo que me cuenta mi padre y mi abuelo porque yo en ese año no había ni nacido pero bueno, fue, sí, le llamó mucho la idea de ya Bojarra ser una marca que estaba en el mercado consolidada entonces si les pareció una linda idea y el proceso les gustó mucho entonces sí se aventuraron, verdad al adquirir el negocio y ese sigue siendo el núcleo de nuestro negocio ahorita o sea, la elaboración de jaleas y mermeladas eso ahí nos concentramos somos buenos en eso y siempre estamos creciendo en ese nicho, verdad nos han dicho a veces que por qué no hacen frijoles y que por qué no hacen aquí, no hacen allá nuestro negocio es hacer jaleas, mermeladas, las guayabitas y todo lo que sea fin a eso, verdad entonces lo que intentamos ofrecer al cliente es el producto La importancia de Ojarraz en San Diego, bueno, por eso mi experiencia ha sido muy bonita La ubicación es estratégica, estar aquí, estamos cerca de Cartago, que está Laica con su centro de acopio ahí en Cartago La maniobra de que tenemos prácticamente toda la gente de esta zona, de San Diego hasta Cartago Entonces realmente, la maniobra de Cartago para mí es súper especializada, yo siempre lo he dicho Como se prepara la gente, los colegios que hay allá, el TEC, todo eso, nos ayuda muchísimo Y la capacidad, estamos cerca de Turrialba, que es donde viene la guayaba Estamos cerca de todos los centros financieros, que están aquí alrededor Hay dos formas de ver los productos estrellas, uno es por el sabor, que sigue siendo la guayaba La guayaba sigue siendo el sabor rey de nuestra producción Entonces todas las variedades de empaques con la mermelada de guayaba son bastante buscados Ahora también sigue la piña y ahora que ha tomado una cierta moda la mora también Están las guayabitas, las guayabitas Ojarraz, que es un producto muy tradicional, muy conocido en Costa Rica Y es un producto que nos sirve mucho de punta de lanza cuando salimos a exportar Es un producto muy especializado, digamos, la gente lo ve muy hasta delicates en gourmet Pero para nosotros es muy común La guayaba se compra en Huásimo, Turrialba Y la piña, todo, todo es aquí El azúcar también nos la provee la ICA Que es la Liga Agrícola Industrial de la Caña Azúcar Entonces todo se compra aquí Por dicha gracia, somos un país bendecido Entonces siempre hay disponibilidad de todo lo que necesitamos Entonces eso es una ventaja competitiva que tenemos Entonces a partir del 85 ya empezamos a exportar Y ya somos una empresa que está en toda Centroamérica, Dominicana, Puerto Rico Estamos en Estados Unidos Y esperamos este año, ojalá, entrar en México y en Canadá Pero bueno, siempre llevando productos tradicionales costarricenses De manoeuvre a costarricense, de materias primas costarricenses Tanto aquí en el mercado local como para el mundo Costa Rica es un país pequeñito Siempre lo he dicho En una piscina sería un montón de gente Pero realmente somos poquita gente Ahora, comparado con otros mercados Como Estados Unidos México, por ejemplo Y qué decir, Europa Hasta contratos con China hemos tenido Imagínense, ¿verdad? Entonces es llevar esa tradición Este sabor costarricense Ya que lo tenemos como tenemos las frutas Tenemos el azúcar Tenemos la capacidad técnica Para hacerlo Con toda la gente que se prepara aquí en Costa Rica Que nos dan las universidades Pues es salir a vender eso al extranjero Nos da, es representar Sentimos que estamos representando también un país El negocio tiene 52 años Y nosotros como familia Y como estrategia de los familiares Es tenerla 100 años más Esa es la idea Hay veces, como te digo Es un negocio donde estamos de alimentos Es un negocio valientes Es realmente valientes Por todo lo que hay que Que está sufriendo No siempre son cosas buenas Los negocios son cíclicos A veces la pasamos difíciles Pero de aquí al futuro es eso O sea, Ujarraz tiene que crecer Ujarraz es un nombre Una marca que ya creció Aún más que nosotros como dueños Entonces ahí la queremos mantener Una empresa pequeñita Que en su momento era muy, muy pequeñita Y aún no la ve como una empresa Como las grandes Que admira en el mercado Entonces ahí la vamos a llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!